Mujer Encantadora Niña atrapada ¡Lladimir! ¡Yo tengo que ir a buscar a Vladimir! ¡Ya no hay nada que hacer! Cristina, lo más seguro es que todos estén muertos. ¡No puede ser fuerte! ¡Dámonos a ver! ¡Salvador! ¡Hay que llamar a los bomberos, comisario! ¡Buscalme, buscalme! ¡Cálmate! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Salvador! ¡Salvador, mi amor! ¡Está bien! ¡Te salvaste, gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! ¿Qué pasó? ¿Y esas caras? Bueno... ¿Tu hermano Juan José que anda con una tal Misel pagando un rescate por un fulano salvador que está secuestrado? ¿Qué? ¡No! ¡Dios mío! ¡Pero es que esto no puede ser! ¡Esa Misel tiene a mi hermano por el camino a la amargura! ¡Por lo menos cuando estaba con Esther era más feliz! ¿Usted vio el cadáver de Vladimir? Todo fue demasiado rápido, comisario, ¿no? Yo salí corriendo de ahí. Yo no creo que nadie haya podido sobrevivir a esto. ¡No! ¡No! ¡No es posible! ¡No! ¡Ladimir! ¡No! ¡A Pedro! ¡A Pedro! ¡Yo me voy a llevar a Misel! Sí, por favor. ¡No! 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 Este pueblo solo me ha traído desgracias de la muerte de Vladimir Folkón. Ya, ya me quiero ir de este pueblo. Y bueno, con Gabriel ya veré con Misel que hacemos. ¿No? En sus vacaciones me lo llevo para México. Y de repente yo viajaré para acá. Sí, sí, sí. Me parece... Me parece muy buena idea que comiences una nueva vida, hermano. Sí. Y bueno, por tus bienes no te preocupes. Yo estoy buscando compradores. Para los pocos bienes que me quedan. Esta casa. La aceitera. Y unos terrenos que no valen nada. ¿Cómo te sientes, mi amor? Bueno, más o menos. Pero voy a estar bien. Yo te lo prometí. Bueno, según el doctor saliste muy bien de la operación. Los pronósticos son muy buenos, ¿viste? ¡Ay! ¡Van a ser mejores! Ya verás. Candelaria y yo somos unas mujeres batalladoras. Somos de la misma manera. ¡Hombre! Candelaria y yo somos igualitas, ¿verdad? Ajá. Sí. Había María Purísima, Zulay del Carmen. No se te ocurre, mi hijita. Tú y yo igual. ¿Vale? Dios, me ampare y me favorezca, mi hijita. Bueno, ya Doña Candelaria volvió a ser la misma gruñona de siempre. Eso quiere decir que va a estar cada vez mejor, pues. ¿Y Alfredito? ¿No ha llegado todavía? Estoy ansiosa por saber cómo salió mi muchacho. porque justo hoy tuvo su último examen. ¡Hispana! ¡Al fin graduados, ¿no? Bueno, vámonos a celebrar que somos ingenieros de la República! ¡Hispana! 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 Me pidió la nota, ¿verdad? No, hermano. Tú tenías razón. Lo que no hice en seis meses no lo iba a lograr ahora. Señor. Guillermo. Su abogada le dejó esto. Gracias. Permiso. Sí. ¿Y eso qué es? Es la sentencia de divorcio. Bueno, Armando. Ahora sí. Estoy completamente fuera de la vida de Misel. Bueno, Misel, ¿ya están? Ya va a estar mirando esa sentencia de divorcio con esa cara. Amiga, alégrate. Alégrate. Todo lo que tienes que hacer es salir a festejar, a comprar una botella de champaña. Sí. Sí, sí, sí. Claro, claro. Es verdad. Esto era justamente lo que yo quería. Divorciarme de Salvador cuanto antes. Que se dejara de mí. Que me dejara en paz. Sí, sí. Esto era lo que yo quería. Claro. Entonces alégrate, amiga. Mira que Terminator no te va a volver a molestar más nunca. Siento mucha lástima por Cristina. Está inconsolable. Yo no quiero hablar de eso. Además, yo no creo en las lágrimas de esa mujer. Era su hijo, Pedro Pablo. Ella lo amaba. Mi hermano puede tener los mil y un defectos, pero... Pero ella a ti te amó. Igual que amó a Paulina. Igual que amó a Vladimir. Igual que ama a Maranta. Así que... De eso no te voy a aceptar que me digas nada. Es verdad. Discúlpame. Lo que pasa es que no puedo sacarme del alma esa traición. Eso no se lo voy a perdonar nunca. Por la futura señora Rondón. Qué raro. ¿Quién será hasta ahora? A ver. Espero que no sea a quién yo pienso. Salvador. Pero bueno chico, ¿qué haces tú hasta ahora? Discúlpame. Discúlpame, de verdad. Pero necesito ver a mi hijo. Me vas a disculpar, pero vas a tener que venir mañana temprano. Yo sé. Es solo un momento. Sí. No sé. Sentí una desesperación muy grande. Yo te juro que esto no vuelve a pasar, Michel, pero por favor. Déjame pasar, por favor. ¿Están celebrando? Sí. Así es. Estamos celebrando. Y tú no estás invitado, pero siempre te aparece. Tienes esa cualidad. Estamos celebrando que, bueno, que ya salió la sentencia de divorcio. Y que pronto, Michel y yo nos vamos a casar. Entonces, mi amor, ¿cómo saliste en el examen? Raspé, mamá. Raspé y no me voy a poder graduar en el acto como tú querías. ¿Y entonces todas estas noches estudiando era que era puro paro? Hombre, papá, que paro, ¿vale? Yo me fallé estudiando, pero es que ya era demasiado tarde, ¿ves? Tenía que sacar unos notones y, bueno, yo no soy un genio. Pero lo intenté, mamá. Yo te lo juro que lo intenté por ti, por mí, por mi familia. Ya, 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 Alfredo, ya. No la atormentes más. Hay que ver que tú eres bien desconsiderado, chico. Has visto cómo está tu mamá y le traes malas noticias. Hazme el favor y vete para la casa. Pero estoy siendo sincero, papá, ¿qué querías? Ah, ¿que le siguiera cayendo a coba? Mamá, yo te juro que yo no te voy a seguir mintiendo. Porque, bueno, yo no seré gran cosa, pero esto es lo que hay. Y yo te juro que voy a hacer todo lo posible por mejorarlo, ¿ves? Alfredo Lisboa, vete a la casa, por favor. No, no, señor. Quédate conmigo, hijo. Yo tengo una batalla, una batalla con la vida y... Y yo quiero tenerte a mi lado. O sea que no... No te importa que... Que hayas raspado el semestre. Sí me importa. Pero ya tendrás tiempo para recuperarte. Y yo sé que lo vas a hacer. Yo estoy segura que lo vas a hacer. Yo quiero creer en ti, Alfredito. Yo necesito creer en ti. Esta es una batalla que nos puso la vida. Y esta prueba, esta prueba sí la vamos a pasar. Nos vamos a graduar sumaculaudes juntos. Los cuatro. Yo no quería interrumpir esta celebración. Yo venía por dos cosas. Yo vengo a ver a mi hijo y a discutir un punto contigo sobre la sentencia de divorcio. Yo quiero que te quede claro aquí delante de Michelle. Que yo te acepto como el papá de Gabriel. Pero no te quiero ni de amigo de Michelle. Gracias, mamá. ¿Qué? Señora Michelle. Señora Michelle. ¿Qué? Él no tiene mucha fiebre. ¿Qué? No puede ser. Dios mío, pero se lo acaba de revisar. Vamos a llevar a una clínica inmediatamente. Qué cosa tiene la vida, ¿eh? Tanto tiempo tú y yo separadas y... Ahora vienes a aparecer en el momento que más te necesito. ¿Quién iba a pensar que nuestro destino iba a ser así, verdad? Bueno, mi hijita, por ahí dicen que... Que Dios escribe derechito. Aunque las líneas estén torcidas. Y aquí estoy yo, pues. La línea más torcida de todas. Torcida voy a quedar yo con la quimioterapia, chica. Ay, hermana, yo tengo mucho miedo con los efectos de ese tratamiento, ¿vale? Qué escandelaria. Nada que tú no puedas superar, mi hijita. No te me vas a chicoparar ahora. Nada más van a ser poquitas las sesiones de quimioterapia. Sí, pero dicen que... Dicen que acaba con el paciente. Ay, yo estoy muy asustada, Azulay. Yo estoy muy asustada. Entonces ponte dura. Y tienes que meterte entre ceja y ceja que te vas a curar, mi amor. ¿Y si se te olvida? Aquí estoy yo, mi hijita, para jalarte las orejas, ¿oíste? ¿De verdad tú me vas a acompañar? Yo necesito una persona fuerte a mi lado. Una persona así como tú. Porque es que yo sé que Evaristo no va a poder, chica. Evaristo no va a poder con lo que viene, Azulay. Pues, chica, yo misma soy, mi hijita. ¿Tú crees que después que yo te recuperé como hermana te voy a dejar ir así tan fácilmente? Pues no, mi hijita, ni lo sueñes, ¿oíste? No sé, mira. De verdad, discúlpame. Yo estaba tan emocionado con la cena y... Mira, te esperamos en el ascenso. Vamos, Karina. No te preocupes, no te preocupes. Primero el bebé. Y lo correcto es que... que vayas con su papá. Ay, vamos, eh. Entender... Paciencia. Tiempo. Que no lo creas vine porque... me fui muy preocupado. Y quería... quería darte un poco de efecto, de... de consuelo. Bueno, si es que tú me lo permites. No. No. No te lo permito. No quiero que nadie me tenga lástima, ni siquiera tú. Todo el mundo me dice que Vladimir está muerto. Pero yo sé que eso no es así. Mi corazón de madre me lo dice. Yo no puedo creer que él esté muerto. Cristina, por Dios, reacciona. ¡Acepta los hechos! ¿Cuáles? Que hubo una explosión y que... el cadáver no apareció. Si no hay cadáver, no hay muerto que yo sepa. Dios mío. ¿Qué nos pasó, Cristina? Destruimos nuestra vida. ¿Qué nos pasó? Tú destruiste la mía. Porque yo me casé contigo enamorada, ilusionada, y tú no hiciste otra cosa que traicionarme una y mil veces. Porque tú eres el culpable de todos mis sufrimientos, de toda mi miseria. ¡Tú, desgraciado! ¡Tú! Cristina, por Dios, eso pasó hace tiempo. Tú también me traicionaste, ¿y qué? Porque te lo merecías. Y ahora vete de aquí porque no quiero seguir hablando contigo. Tengo que esperar que Vladimir regrese. ¡Reacciona, Cristina! ¡Reacciona! ¡Vladimir murió en esa explosión! ¡Tienes que aceptarlo! ¡No lo acepto! ¡Vladimir está vivo! Y quiero que te vayas de aquí. ¡No quiero que Vladimir te vea cuando regrese! ¡Vete de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí, desgraciado! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vete! ¡No te quiero ver más! ¡Fuera, desgraciado! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mi hijo está vivo! ¡Mi hijo está vivo! ¡No está muerto! Ese niña te conozco ¡Prendado de ti! ¡Te he amado desde siempre! ¡De tu bello cuerpo! ¿Qué tiene mi hijo, doctor? ¿Por qué tiene tanta fiebre? Ya le mandé a hacer un examen de sangre para descartar una meningitis. ¿Meningitis? Pero eso es grave, doctor. Tranquilícense. Todavía no sabemos qué es lo que tiene. Mientras esperamos los resultados de los exámenes, hay que mantener una observación. Por lo menos hasta que le baje la temperatura. ¿Pero lo vamos a hospitalizar, doctor? Eso depende de los resultados de los exámenes. ¡Ay, Dios mío! No. Yo lo voy a cuidar. Yo voy a estar aquí. Yo también, yo también. No va a pasar nada. Yo no entiendo qué fue lo que pasó, Salvador. Él estaba de lo mejor. Karin lo bañó, yo le di de comer y de repente le dio ese fiebre. Ya, 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 tranquilo. Tranquiliza. Mira, esto debe pasar con los primeros bebés siempre. Que en una pequeña tosis pensamos que es monquitis. Pero nuestro bebé es fuerte y sano. ¿Sí? Tranquil. Sí, sí, tranquilo. ¿Cómo estás? Hola, hijo. ¿Y por qué la casa está tan sola? ¿Por qué va a ser? Porque no hay nadie que la atienda. Ahora a Tibayde se la pasa de pata caliente con el par de niñas esas, Esther y Linda. Bueno, si mamá se la pasa en la calle porque no le quiere ver la cara a usted. Qué bueno que no pasó nada. Que no lo tuvimos que hospitalizar, ¿verdad? Sí. Ay, sí, gracias a Dios. Pero bueno, de todas maneras tenemos que vigilarlo. No voy a hacer que sea un dengue como dice el médico. Bueno, pero en nombre de Dios tampoco va a ser eso. No, no, no te preocupes. Que este cachorro está más sano que EO. Sí, tú estás muy sano. No tienes de qué preocuparte. Él solo necesita de nuestro amor, de nuestra confianza, nuestra paciencia. ¿Cómo te sientes? Bien. Bien, gracias. Pero bueno, por mí no te preocupes. Ahora el único que necesita nuestra dedicación es nuestro cachorro. ¿Verdad? Es lo más importante en mi vida, cachorro. ¿Sabes cómo me duele haberme perdido la vida con ustedes? Yo quisiera hacer cualquier cosa para poder recuperar algo. Ah, usted quiere recuperar. ¿Usted quiere hacer algo? Ajá. Bueno, ves el piso por donde camina la vieja. Jáctese de haber estado a su lado y llore cada instante y cada minuto en el que no pudo compartir con ella. Mire, viejo. El hecho de que usted pueda compartir Ibera, Fernanda, el cachorro y a mí criados como hombres de bien, como seres humanos de bien, con valores, con honestidad. Eso se lo debe a esa señora, a Tibay de Rondón. Ese es el orgullo más grande que puede sentir una madre y un padre. Y usted se perdió de todo eso. Aquí estamos, viejo. Aquí estamos, aquí nos tiene. Mire, mire, recupere el tiempo perdido. Mire, mire, recupere el tiempo perdido. Digo, digo, caballo. Usted no me ha parigulado. ¿Qué es eso? Usted no me ha parigulado. No, no. Por lo menos hasta que, bueno, hasta que yo le consiga un lugar de centro donde usted pueda vivir. Bueno. ¿Y ese lugar no se llama Ancienato? Fernanda, por favor, chica. Un Ancienato es un depósito para viejos. Es un lugar horrible. Pero no todos son así. Pero es el lugar que merecen. Él merece estar solo. Que se vayan de mi casa. Que se vayan y que se lleven su pete con él. Por favor, mamá. Por favor. Nosotros no lo podemos echar así para la calle. Pero si él se quiere ir. Déjalo ir. Déjalo ir porque yo no lo tengo por qué tener en mi casa. Yo quiero que se me respeten. Que se me hagan. Se acabó, mamá. Se acabó. ¿Entiendes? Se acabó. Porque no puede ser posible que yo en mi casa no pueda tener paz. Y que ustedes quieran resolver la situación del viejo. Apuntale de grosería de insulto. Ay, mi cielo. Mi amor, menos mal que fuma el susto, mi vida. Ya no tiene fiebre, precioso, ¿no? ¿Viste que tu papá se quedó contigo cuidándote? Qué bellos se ven juntos. Esto era lo único que yo esperaba de ti, Salvador. Lo mismo que quiere cualquier mujer. Compañía, amor, una familia. ¿Por qué me dejaste tan vacía callando un amor que solo me ha hecho daño y crece y crece cada día más? No te imaginas lo que duele amar tanto y no poder decírtelo. Ese niña te conozco. Brindado de ti, te he amado desde siempre. Hija, con todo y todo lo que haya pasado, este señor fue su esposo, mamá, y nosotros somos sus hijos. A ti lo menos que te importa es la peleadera y si yo me voy y me quedo. Todo lo que tienes, toda esa incomodidad que tienes, porque se te está yendo la vida amando a una mujer que no te ama. Mamá, yo no estoy hablando de Michelle. Y yo no entiendo por qué usted tiene que estar metiendo a Michelle en todo esto. Usted me está faltando el respeto a mí. Te lo estás faltando tú mismo. Tú te lo estás faltando como hombre. Yendo detrás de una mujer que ni te ama ni te desea. Y tú, tú lo sabes bien. ¡Bueno! ¡Ay, familia! Le acabo de comprar el apartaco a Esther. Y bueno, con mi churrasquito o bailo pegado o nos llevamos el pico, como dice mi papá. ¡Ay! ¿En serio, linda? ¿Ester te vendió el apartamento? Ay, mira, yo pensaba que eso era una broma porque... Bueno, yo creía que ella todavía estaba pendiente de, vamos a ser. ¡Ay, la Esterilla sí se va para el norte! ¿Amarantica se va? Sí, mamá. Le dieron una beca para que se fuera a estudiar al exterior y... Ella tiene razón, ¿sabes? ¿Para qué se iba a quedar? ¿Por mí? Hombre, si yo soy un disfraz, yo nunca la traté como se merecía y le paso lo humillé. Milagro fuera que me hablara. ¡Caramba! Hasta que tu boca está diciendo honestidades, Alfredo Lisboa. Sí, tienes razón. Perdóname, yo sé que con esto no resuelvo nada, pero... Mamá, yo... Yo sé que yo te mentí. Pero yo necesito decir de tu boca que tú me perdonas. Porque estoy cayendo. Estoy cayendo y no tengo paracaídas, mamá. Y no quiero seguir más abajo. Yo necesito que ustedes me ayuden. Tu papá y yo no vamos a dejar que eso te ocurra, mi amor. Eso jamás, claro que no. ¿Verdad, Evaristo? Mmm. Aparte de mí, tú eras la única que tenía información sobre todas nuestras cuentas. Solamente tú podías movilizar tanto dinero, Lorena. ¿Qué es lo que está pasando, hijo? ¿Por qué le hablas así a Lorena? ¿Qué pasa? Lorena nos robó, mamá. No le importó que la tratáramos como si fuera de la familia. Por su culpa estamos cerrando. Lorena, pero no fue tu hermano. No entiendo. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que tu hijo está pagando su rabia conmigo porque... Misel sí lo estafó. Sí. Ella es la tramposa. ¿Ah? ¿Qué caso se te olvidó? Como ella te jugó sucio para quitarse esas acciones... No, tú no metas a Misel en todo esto. Ella compró esas acciones de manera legal, Lorena. En cambio, tú... Tú te aprovechaste de mi confianza. Y nos sacaste todo ese dinero que hemos conseguido con años de trabajo. ¡Ya basta, Salvador! ¡Ya! Tú no me puedes seguir acusando sin pruebas. Ah, no. ¿Cómo? Pues precisamente para eso tengo a toda mi gente en México averiguando. Te voy a decir una cosa, Lorena. Si tú ayudaste a tu hermano en todo esto... Con todo el dolor de mi corazón... Te voy a meter a la cárcel. ¿Y Salvador? ¿Pasó la noche aquí? ¿Todavía está con el bebé? Sí, sí, sí. Es que él no quería separarse del niño. Eso fue... Mira, Misel, yo te voy a decir una cosa. Y perdóname, mi amor, pero es que esto es inaguantable. Cuando nosotros nos casemos... Yo no puedo aceptar que ese tipo con cualquier excusa se venga para acá, para tu casa. Que si al niño se le cayó un dientecito. Que si salió un chupón nuevo. Que si los pañales. Yo te voy a decir... Yo quiero a Salvador a kilómetros de ti. José, por favor. Por favor, no te pongas así. Eso fue un imprevisto. Gabriel Eduardo se enfermó, ¿entiende? Juan José, ¿qué hago para que me creas? ¿Qué hago para que creas? Que yo nunca voy a regresar con Salvador, por el amor de Dios. Bueno... Bueno, yo te creo, pues. Te creo. Te creo. Y... Bueno, ojalá que el niño se recupere rápido. Claro. Y así nos vamos un fin de semana los dos. Solitos. En algún lugar bonito, hermoso. Pasarla rico. ¿Qué? Tú... Tú y yo solos jugamos, ¿eh? Claro, pues. ¿Y por qué pone esa cara? ¿Qué tiene de malo? No. No, no, no. No tiene nada de malo, pero... Pero... Ay, no. No sé. No sé qué decirte. ¿Qué vas a decir para que sí? Eso es lo que yo quiero escuchar. Mi amor, ven acá. Mira, pronto nos vamos a casar. Y yo te amo. Y te deseo. Y yo lo que quiero es que hagamos un viaje juntos. Como pareja. Entiende... Que yo necesito que estemos juntos. Ay, José, discúlpame, pero... Pero yo siento que todavía no estoy preparada. ¿Pero qué estás hablando? ¿Cómo que no estás preparada? No, no, no. Mira, háblame con sinceridad. ¿Tú me estás viendo a mí como hombre o me estás viendo como un hermano, como un amigo? No, 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 no. No es eso. Mira, dame tiempo, por favor. Por favor, tiempo. Tiempo, por... Don José, eso es lo único que te puedo decir. Cristina no será inocente del todo. Pero tampoco. Ella es la única culpable, ¿no? Yo soy culpable. Porque yo llené... Su alma de amargura. Yo la humillé. Yo la decepcioné. Dios mío. Qué injusto fui con ella. Qué injusto. Si pudiera hacer todo de nuevo, si... Si yo pudiera comenzar y pudiera rehacerlo todo y enmendar mis errores... ...y mi equivocación. Y mi equivocación. No puede ser. No, no, no puede ser. No puede ser. No, no, no puede ser. Lo tuve todo... Y lo perdí todo. Pero, ¿sabes una cosa? A mí lo material no me importa, viejita. Eso se puede recuperar. A mí lo que me duele, de verdad, es... ...es haber perdido a mi cel y a mi hijo. ¿Verdad que... ...yo me siento como muerto sin ellos, ¿sabes? Ay, 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 mira. Vas a tener que hacer un gran esfuerzo para no derrumbarte, mijo. Porque presiento que lo que viene es muy duro. Ya lo sé. Ya lo sé, viejita. Y no sé si voy a poder aguantarlo. Mira, si Viciel estuviera conmigo, de verdad que esta ruina no sería nada. Nada. Pero ya ni siquiera tengo la posibilidad de recuperarla, viejita. Ayer... Ayer vi a mi Cel y a Rondón en su casa, festejando. Estaban felices. Estaban como celebrando algo, ¿sabes? No. Ay, ay, mira, mijo. Yo creo que lo mejor que debes hacer es seguir luchando por ella, mijo. No, no, viejita. Por favor. No, no quiero, no puedo. ¿Y sabes qué? Me lo dejo. Yo le hice mucho daño a mi cel, viejita. Y no tengo perdón. Esa es la verdad. Mi amor, va a vivir, va a vivir. Yo sabía que tú estabas vivo, mi amor. Yo sabía, mi corazón de madre me lo decía. ¿Cómo te salvaste, hijo? Cállate, mamá. Yo te dije que tenía todo calculado. Yo quería que todo saliera de esta manera, mamá. Yo te lo dije o no, papá. Y bueno, sí, esto es lo que yo quería, que todo el mundo a mí me diera por muerto. Lástima. Lástima que ya no se pudo salvar. Pero hay que verlo todo por el lado positivo. No, no. No tengo testigos. Mi amor, mi vida, pero ¿cómo te sientes? Deberíamos llamar a un médico, ¿no? O si quieres yo lo traigo. O mejor nos vamos todos de este pueblo y... Cristina, Cristina, Cristina. Tú no cambias. Tú no cambias. Basta que yo me fuera. Basta que yo desapareciera para que tú botaras a Coromotico de mi casa. Ah, te das cuenta, ¿no? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué? Tú sabes que Coromoto es mi esposa. Tú sabes que ella es sagrada. Ella no se toca. Tú lo sabes, Cristina. Vladimir, perdóname. Yo sé que cometí un error. Lo que pasa es que yo estaba como loca. Mi amor, el dolor no me dejaba razonar. Perdóname. Vladimir, tu mamá se sentía muy mal. Pero bueno, ya lo único que importa es que estás vivo, mi amor. ¡Mota! Es verdad, mi amor. Bella. Coromotico anda y acuestas a Eusebito en la camita, ¿sí? Lo llevas para allá y después me preparas una sopita, ¿sí? Y ella. Vine a poner todo en orden, Cristina. Luego me pienso ir lejos de aquí. No, pero eso no. No es conveniente, mi amor, que hagas eso, mi vida. Mira, hay que aprovechar ahora que la policía te da por muerto y que nadie te busca. Nos tenemos que ir todos... No, no, precisamente es que por eso es que me voy a quedar, porque a mí todo el mundo me da por muerto. Es decir, yo no existo. Yo aquí no estoy viviendo, yo no estoy. Y voy a aprovechar esa oportunidad para saldar todas mis cuentas. Y después sí, claro. Después yo me voy. Lejos de aquí. Con mi mujer. Ya me enteré que, bueno, que le vendiste el apartamento de Linde y... Y que te vas a ir, pues. Y entonces si ya lo sabes, ¿qué vienes a hacer aquí, ah? Dime. ¿A qué viniste? ¿Qué estás buscando? Bueno. Eso, 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 eso. Que te termines de ir de una vez porque... Porque sí, chica. Porque tú no puedes ser, ¿vale? Que tú te la pasas metida a la casa y entonces le metes cosas en la cabeza a mi mamá y, bueno, a uno le pasan cosas, ¿me entiendes? Entonces, no, 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 mira. Vete de una vez, pues. Está bien, yo me voy. Tranquilo. Miri, ¿no será, chico, que tú lo que tienes es miedo que una de esas que yo esté en tu casa te resbales y traiciones a tu amada Michelle? Sí, sí, por favor. Sí. ¿Qué? Sí. ¿Que yo me resbalé? No, chica. Ya quisiera tú, ¿vale? ¿Ah, sí? ¿Ya la besaste? ¿Ah? Seguro fue buena la botellita, José. Claro, porque es que lo de ustedes es un noviazgo de preescolar. Sin carne, sin pasión, sin nada terrenal. Sin nada que te diga que ella te ama. Ya, 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 ya. Siempre, siempre estás diciéndome las mismas cosas. Y la verdad que, que yo no entiendo qué hago aquí. Yo te voy a decir lo que haces aquí. Tú estás buscando lo que no encuentras con Michelle. Pero, José, nunca habías estado tan lejos de la realidad. Porque si tú piensas que entre tú y yo va a pasar algo, estás bien equivocado. Porque yo no pienso apaciguar los deseos de un hombre por otra mujer. Ahí te pelaste, chico. Pedro Pablo se encargó de destruirme mi vida. Se esmeró. Lo hizo bien. Me ganó, pero temporalmente. Porque él hizo que yo sea esta persona que soy. Un resentido. Un desdichado. Un desgraciado. Y si tú te pones a ver, Cristina. Mira, tú tienes razón. Estás en lo cierto. Yo no tengo por qué estar enseñándome en contra de Salvador y Michelle. ¡No! El verdadero responsable de esta desgracia de vida que yo cargo es Pedro Pablo Torrealba. Es con él con quien tengo que arreglar cuentas. No, no, no. No hace falta que hagas eso. Pues, saca la cuenta. ¡Saca la cuenta! ¡Anda, Cristina! Tú eres inteligente. Si Pedro Pablo muere, yo heredo. Tú heredas. Heredamos. Ganamos. Y... Y bueno... Y de paso, yo... Yo, yo, yo... Bueno, me daría dos paros en un solo tiro, Cristina. ¿Pero qué estás diciendo? No pierdas el tiempo en eso. Lo que tienes que hacer es huir. Agarra Coromoto y vete de aquí. Sé feliz. Lejos de aquí, por favor. El que no está conmigo, está en mi contra. Mira ahí. ¿Cómo están tus cosas? Por ahí me chismieron que, bueno, que Salvador pasó aquí la noche por lo del bebé, ¿no? Y no se puso como picante la cosa. Digo, no sé, usted solo la noche tan larga. Ay, Goyito. Goyito, Goyito, por favor. Que imagínese hoy en la tuya, chico. No. Él ya ni siquiera me habla de amor. Sí, hasta a veces siento que me veo con vergüenza. Bueno, no es para mí, ¿no? Después de todo lo que te hizo, imagínate. Yo voy, yo voy. Estudie, mija, estudie para que sea una niña de bien. Bueno, me dijeron que aquí vive mi cierto nervio. ¡Giovanni! ¡Ay, Giovanni! ¡Por fin, te veo la cara, mujer! ¡Ay, cómo estás! ¡Ay, qué bueno verte! Tan bella como siempre, ¿eh? Gracias. Ese niña te conozco. ¿Tú estás bien? Bueno, no sé, porque la última vez que te vi, te vi tan destrozada y ahora te veo tan tranquila, tan calmada. Deben ser las medicinas. Sí, porque uno no se recupera así tan fácil de la muerte de un hijo, ¿no? Pero es que cada vez que tú vienes me haces tan feliz, mi amor. Ay, tan bella, mamá. Entonces voy a tener que venir todos los días hasta que me vaya. No, 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 no hace falta. ¿Y para dónde es que te vas? Bueno, mamá, acepté la beca. Me voy para los Estados Unidos. De verdad, mi amor, es lo mejor que puedes hacer. Y aquel muchacho del que estabas enamorada. Ay, bueno, mami, mira, eso se terminó. O por lo menos estoy en vías de, ¿no? Porque tampoco es que es así de fácil. Mamá, ¿tú no habías despedido Coromoto? Sí, sí, lo que pasa es que ella me pidió que no la dejara en la calle y yo sentí mucha lástima. ¿Tú sintiendo lástima? La verdad es que yo no quiero hablar de ese asunto. Bueno, lo hice por Vladimir porque él la quería mucho. ¿Sabes qué? Me está doliendo mucho la cabeza y necesito dormir. ¿No te importaría que habláramos en otro momento, mi vida? No, mami, no. ¿De verdad? Tranquilo. Bueno, chao. Chao, mi amor. Gracias por las flores, mi vida. Chicos, por qué no verte. Pero si tú estás igualito. Tantos años, ¿no? Así que tú eres el famoso Giovanni Spataro. Sí, señor. Y pase por aquí. Bienvenido a tu casa. Pasa. Siéntate. Él y yo estudiamos música juntos. Goyo, no te imaginas todo lo que me ha ayudado desde Italia. Mira, y aquí así, jovencito, como tú lo ves, es un súper exitoso empresario. Ajá. Ay, Giovanni, perdón. Mira, te presento a Goyito. Él es mi amigo. ¿Te acuerdas? Te escribí en mi email. Sí, sí, sí. ¿Qué tal, Goyo? Un placer. Y este pequeñino debe ser Gabriel Eduardo. Sí. Tan bello como la mamá. Gracias. Pero, ¿sabes? Debiste llamarlo Giovanni. Como su padrino. ¿Ah? Perdón, el padrino de Gabriel soy yo. ¿Cuál es el problema, Goyo? Gabriel tendrá dos padrinos y asunto arreglado. Claro, está bien. Perfecto. Con permiso, señora. ¿Me llevo al niño? No, no, mi amor. Si quieres ve a cambiarte y ve a tus clases que yo me quedo con él. Ok. Con permiso. Adelante. Ay, Giovanni, ¿pero por qué no me dijiste que venías? Yo te hubiera buscado al aeropuerto. Pero es que todo fue muy de repente. Solo vino por asuntos de negocios, pero también, por supuesto, era tu bebé. ¿Y será que me puedo quedar en tu casa? Es que los hoteles me tienen harto. Bueno, a ver, a ver, déjame pensarlo. Ay, Giovanni, por favor. Por favor, claro que sí. Esta es tu casa. Ay, chico, qué sorpresa tenerte aquí. De verdad que sí. Uy, sorpresa. La que te tengo hoy a ti. Mucho, mucho, mucho mejor. ¿Ah, sí? Sí. Ay, Giovanni. ¿Qué estarás inventando ahora? A ver, mucho cuidado. Ay, habla, yo también estoy curioso. A ti te la cuento mañana. Mañana. Porque necesito un don aliado. Ok. Pero en cambio a ti te voy a tener en suspenso por un tiempito más. Ya llegó el presidente de la empresa que va a comprar esta casa y las acciones de tu compañía. Es que me da rabia, te lo juro por Dios. Yo no puedo creer que tengamos que vender todo esto, Armando. Todo por culpa de Lorena y de su hermano. No puede ser. No, y a mí nadie me saca de la cabeza que Lorena está detrás de tu quiebra. Pero bueno, ya tendremos tiempo para demostrarlo cuando nos lleguen los informes de México, ¿no? ¿Y eso para qué? ¿Para qué, Armando? Si ya no tengo dinero. Si ya no tengo casa. Pero ya ni siquiera tengo empresas, Dios mío. Que eso pedí a la mujer de mi vida, Armando. Vengo de ver a mi mamá. Bueno, porque sé que ella está muy triste. Pero hoy, papá, la noté como extraña. Y eso me asustó. Mi hermana está muy mal. Y yo ni te cuento porque... Yo tengo un presentimiento malísimo. ¿Aló? Hola, mami. Sí, ya te lo paso. ¿Aló? Entiendo. Está bien. Ahí voy a estar. Tal y como suponíamos, la biopsia dio positivo. Pero tuvimos suerte al encontrar el tumor a tiempo. No, Dios mío, no. Ay, señor, me voy a morir. No, no, no. Tú no te vas a morir, mamá. Tú no te vas a morir. Tú no te vas a morir. Tú vas a hacer lo que nos prometiste. Tú te vas a curar. Tú no te vas a morir. No. Pero, ¿por qué tendría que posarte estos días, señora? Tú que eres tan buena. Tú eres una santa. Yo no puedo entender. Ya va. Un momentico. Se me calman y dejan la tragedia que aquí no se va a morir nadie. ¿Estamos? Aquí no tenemos que lamentar nada sino agarrar el toro por los cachos, caray. Claro, para ti es muy fácil decir eso, ¿verdad? Porque tú no eres la que tiene cáncer. Yo soy la que me voy a morir. Dios mío. Mira, para que te enteres, Candelaria, hay cosas peores que tener cáncer. Y ves a la mitad del mundo luchando por ella y saliendo adelante. Así que me haces el favor. Deja en la tragedia. Y si te vas a morir en esa cama, te vas a echar a morir, me avisa porque te saco de ahí por los moños. ¿Está bien? Y ustedes me dejan esa cara de lamento. Me hacen el favor. Que aquí lo que hay es que programarse para las visitas a la quimioterapia. ¿Estamos? ¿Qué haces aquí, novia? No pienso soportar otro ataque de debencia. Ábrime la puerta, claro. No me quieres abrir porque estás solita. Estás solita. Y no tienes a nadie que te defienda. No. No. No, 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 no. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces con esa arma, Julia? Por favor. ¿Cómo que qué hago? Vine a matarte. Yo vine a matarte, Cristina. Porque tú eres la culpable de la muerte de mi esposo. Y tú... Tú tienes que pagar. No, no, no. Tú sabes que eso no es así. Suelta el arma, por favor. Mira, te juro que yo no se lo voy a decir a nadie. ¿A nadie? Yo no tengo nada que ocultar, Cristina. Mi vida es limpia. Yo no he hecho nada. Yo he sido fiel. Yo soy una víctima. No, por favor. Por favor, mira. Yo no tengo la culpa de que Ángel se haya enamorado de mí. No tengo la culpa. Tú me loqueciste. Tú me loqueciste. Tú acabaste con mi vida. Acabaste con mi familia. Acabaste con todo, Cristina. Sí. Sí. Y él se enamoró de ti. Él se enamoró de ti. Mi esposo se enamoró de ti. Tú lo embrujaste. Tú lo enloqueciste. Y yo... Yo tuve que matarlo. Yo tuve que matarlo. Yo lo tuve que matar porque... Porque él estaba enfermo de amor por ti. Para que se acabara esa enfermedad, yo lo maté. Por tu culpa, Cristina. Por tu culpa. Por tu culpa. Por tu culpa. Por tu culpa. Yo maté a mi esposo. Por tu culpa. Yo ahora soy una asesina. ¿Y por qué yo... Yo no te maté antes? No... No entiendo por qué yo no te maté antes. Pero ahora sí te voy a matar, Cristina. Ahora sí voy a morir, desgraciada. Mujer encantadora. Niña. Te conozco. Brindado de ti. Te he amado desde siempre. De tu bello cuerpo y tu cabello. Bella niña, luz divina de mi amor. Eres la niña de mis sueños. Lo sabes tú, mi amor. Mujer encantadora. Mujer encantadora. Niña atrapada en manto de mujer. Mujer encantadora. Eres la dueña, la dueña de mi corazón. La, 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 la. La, 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 la. Melodía que acaricia el corazón. Oh, 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 oh. Mujer encantadora. Niña atrapada en manto de mujer. Mujer encantadora. Mujer encantadora. Eres la dueña en mi corazón. Mujer encantadora. Eres la dueña en mi corazón. 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 Oh, 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 oh.